¿Por qué Dios mío dejaste que mis ojos la miraban? ¿Por qué Dios mío dejaste que mis labios la besaban? ¿Y hoy te la llevas tan lejos de mí? ¿Por qué Dios mío sabiendo lo tanto que yo la amaba? Que por ella yo mi vida le entregaba y que con ella era muy feliz ¿Por qué Dios mío metiste lo más bello en este mundo? Para perderla tan solo en un segundo si ella era todo para mí Porque Dios mío dime que fue un error que pronto vuelve Que muy pronto ella volvería a quererme Por favor combatecete de mí Y deja que su amor vuelva a mí Porque Dios mío sabiendo lo tanto que yo la amaba Que por ella yo mi vida le entregaba Y que con ella yo era muy feliz Porque Dios mío me diste lo más bello en este mundo Para perderla tan solo en un segundo Si ella era muy feliz Si ella era todo para mí Porque Dios mío dime que fue un error que pronto vuelve Que muy pronto ella volvería a quererme Por favor combatecete de mí Y deja que su amor vuelva a mí Y deja que su amor vuelva a mí No te olvidaré No te olvidaré En la semana En la semana To boca